En este video tutorial vamos a estudiar cómo crear un formulario de corrección automática con Google Drive. En primer lugar debemos acceder a nuestra cuenta de Google Drive. Yo lo voy a hacer desde mi correo electrónico, pulsando sobre el menú de aplicaciones y posteriormente sobre el icono de Drive. Una vez en mi cuenta de Drive, para crear el formulario pulso sobre nuevo y, como en el primer desplegable no aparece la opción de crear formularios, debo pulsar sobre más y seguidamente formularios de Google. Inmediatamente se nos abre el editor de formularios y podemos comenzar a crear el nuestro. En primer lugar le vamos a poner título, por ejemplo, Geografía primero de la ESO, Unidad 1 y comenzamos a editar las preguntas. Vamos con la primera. Seleccionamos el tipo de pregunta que queremos realizar. Nosotros vamos a seleccionar respuesta corta para que introduzcan su nombre y apellidos. Y la marcamos como obligatoria, de esta forma el alumnado no podrá enviar sus respuestas hasta que la haya completado, evitando que pueda olvidar completar este campo. En la parte de la derecha encontramos un menú con el que podemos añadir una nueva cuestión, añadir un título y descripción, una imagen, un vídeo o una sección. Nosotros vamos a añadir otra pregunta. En este caso vamos a preguntar el curso al que pertenece el alumnado y para ello vamos a utilizar un menú desplegable donde al alumno o alumna le aparecerán unas opciones entre las que tendrá que elegir una. En nuestro caso le daremos a elegir entre primero A y primero B. Vamos a añadir un título para separar las preguntas de identificación del alumnado que hemos realizado de las cuestiones a evaluar. El título lo vamos a denominar cuestiones. Y añadimos una nueva pregunta, en este caso de selección múltiple, es decir, tipo test. Capital de Portugal. Y como posibles respuestas introducimos Oporto, Lisboa y Guimaraes. Añadimos otra pregunta. Capital de Francia. Y como posible respuesta proponemos París, Marsella y Estrasburgo. Para que el formulario presente las respuestas ordenadas aleatoriamente a cada alumno, pulsamos sobre los tres puntitos que hay en la parte inferior derecha de cada cuestión y marcamos ordenar las cuestiones aleatoriamente. Es aconsejable poner un título al documento para facilitar su búsqueda posteriormente en Drive. Para ello vamos a la parte superior izquierda e introducimos el título que deseamos. Podemos elegir el color del formulario pulsando sobre el botón de paleta de colores. Para comprobar cómo verían el formulario nuestros alumnos, pulsamos sobre Vista previa. Una vez en Vista previa aprovecharemos para introducir las respuestas correctas del formulario. Para ello pondremos el nombre Profesor en mayúsculas con el fin de identificarlo posteriormente con facilidad. Nombre y apellido son la única pregunta de respuesta obligada que marcamos al editar el cuestionario, por lo que no es necesario que indiquemos el curso. Y las respuestas correctas son para la capital de Portugal, Lisboa. Y para la capital de Francia, París. Damos a enviar y nos sale el mensaje de que la respuesta ha quedado registrada. Una vez enviado el formulario con las respuestas correctas, si cerramos la pestaña en el navegador volvemos al modo edición. Podemos configurar otras opciones como recopilar los emails de quienes contesten, limitar el número posible de respuestas, que los encuestados puedan editar el formulario tras contestarlo o que vean los gráficos de resumen de las respuestas tras contestarlos. En presentación encontramos las opciones de que les aparezca una barra de progreso, que el orden de las preguntas sea aleatorio, que aparezca un enlace para poder volver a contestar y podemos introducir un mensaje para que le aparezca al alumno cuando envíe el formulario, donde encontramos por defecto si ha registrado tu respuesta. Otra de las opciones es convertir el formulario en un test de autoevaluación. Pulsaremos enviar una vez que esté preparado para que lo complete nuestro alumnado. En este caso se nos abre un menú donde podemos seleccionar que recopile los nombres de usuario al contestar. Lo podemos enviar a través del correo electrónico. En este caso conviene incluir el formulario en el correo, con lo que lo completarán directamente desde su correo electrónico sin necesidad de utilizar un enlace. También podemos obtener una URL y compartirla. En el caso de utilizar esta opción os recomiendo acortarla para que el acceso sea más sencillo. Y por último podemos insertarla en un blog o web mediante un código HTML, donde podemos decidir el tamaño que presente ajustando los píxeles de anchura y altura. También podemos compartir el formulario a través de Google+, Facebook o Twitter. Una vez que el alumnado ha completado y enviado el formulario pulsamos sobre respuestas. En nuestro caso se han registrado tres respuestas, la del profesor y la de dos alumnos, Pablo Picasso y Juan Sánchez, y observamos el resumen de los resultados. También podemos comprobar los resultados de forma individual, imprimirlos o eliminarlos, o impedir que se reciban más respuestas. Otras opciones que se nos ofrecen es recibir notificaciones por email si recibo más respuestas, seleccionar dónde queremos que se guarden las respuestas, descargarlas, imprimirlas o eliminarlas. Pero en nuestro caso la opción que más nos interesa es crear una hoja de cálculo, donde se almacenarán las respuestas o podemos seleccionar una ya existente. Pulsamos en crear. En la parte inferior izquierda nos muestra que el cuestionario ha quedado enlazado a una hoja de cálculo y pulsamos sobre ver respuestas en la hoja de cálculo. Y aquí nos aparece una hoja de cálculo con todas las respuestas. Para poder corregirlas automáticamente necesitamos un complemento denominado Fluvaroo. Para instalar el complemento pulsamos sobre complemento, obtener complemento y en el buscador escribimos Fluvaroo. Pulsamos Enter y lo instalamos. En nuestro caso ya lo tenemos instalado, así que lo encontramos directamente en la pestaña de complementos. Pulsamos sobre Fluvaroo y posteriormente en Grade Assignment y comenzamos asignando el valor que damos a cada pregunta. Nombre y apellido sería una pregunta de identificación de estudiantes y por lo tanto no tendría puntuación. Curso la marcaríamos también como pregunta de identificación de estudiante. Y dado que el cuestionario sólo tiene dos preguntas, vamos a valorar cada una con cinco puntos para que la calificación final del ejercicio esté en una escala de 0 a 10. Posteriormente debemos seleccionar el cuestionario con las respuestas correctas, en nuestro caso el del profesor. Pulsamos sobre Continuar, esperamos un poquito y corrige automáticamente los formularios enviados, dando los resultados en puntuación, según la puntuación que nosotros hemos dado a cada pregunta y en porcentaje. En nuestro caso ambos alumnos, tanto Pablo como Jesús, tendrían un 5 o un 50%, pues ambos han acertado sólo una pregunta. Pablo Picasso, como podemos comprobar, acertó la capital de Portugal y erró en la capital de Francia. Y Juan Sánchez falló en la capital de Portugal y acertó la de Francia. Espero que este videotutorial les haya resultado de utilidad. Un saludo y hasta pronto. Gracias.